Familia, ustedes saben que después de la pandemia, ahora es como más común que las personas en su casa tengan como una oficinita, un gimnasio, porque es como más cómodo. Claro, pero si ustedes no tienen espacio para los dos, pues ¿qué creen? Nuestro experto en diseño, Martín Amado, nos va a enseñar cómo combinar el trabajo y el ejercicio en la misma habitación, Martín. Así es, es posible que tengas una habitación que necesita tener doble uso. En este caso es una oficina en casa y a la misma vez un gimnasio. ¿Cómo logramos ese equilibrio entre función y estilo? Veamos. Esta habitación juvenil ya no cumple la función que tenía. Ahora la familia desea tener una oficina y un gimnasio para darle un verdadero uso. El primer paso, deshacerse de todos los muebles y de la decoración que tenía. Compramos un escritorio, una silla y una consola. Moví todos los muebles varias veces para ver qué diseño funcionaba mejor. Y opté por colocar el escritorio en el centro de la habitación y crear en un costado una zona de ejercicios para definir los espacios. ¿Y quién no necesita sentirse motivado a veces para trabajar o entrenar? Estas frases inspiradoras y marcadas pueden cumplir con esa función. Agrupándolas en conjunto de seis crean más impacto en la pared. Coloqué más recordatorios inspiradores sobre el escritorio, algo que seguramente ayudarán a cumplir las metas. En la zona de ejercicio agrupé las máquinas de entrenamiento. Coloqué cortinas y un cuadro para complementar el resto de la decoración. Por supuesto, no podía faltar un espejo en la pared, algo muy útil a la hora de levantar pesas. Y como la familia quería conservar el sofá para mirar televisión, con estos nuevos cojines pudimos refrescar su estilo. Ocultamos los cables con esta cubierta sobre la pared y con la nueva consola, una pieza clave para guardar artículos y oficina, juegos de mes y más. El toque final fue ese tapete que unificó el esquema de colores y diseño. Te sorprenderá ver cómo cambiando la ubicación de los muebles, la habitación parece más grande. Ahora es un hermoso espacio multifuncional que no solo permite estar en forma, cumplir con tareas de oficina, sino que además podrás relajarte como recompensa. No te creas, este proyecto fue un gran reto de diseño. Sin embargo, logramos unificar el ambiente para que seas productivo, no importa si estás trabajando en casa o quemando calorías, haciendo ejercicios. Hasta pronto. Gracias Martín. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya tomaron ese dato para incorporar estas ideas en sus casas. Y que estén como mi Jessy, señores, un cuadrito, se puede jugar a jedrea esa muchacha. O si no, como Lulú, miren, relajada. Gracias.